Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CRM DOLIVAR. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo de pedidos de compra en DOLIVAR. Requisitos previos. Activar el módulo Proveedores en el menú Inicio, Configuración, Módulos. Tenga en cuenta que podría ser interesante habilitar otros módulos que interactúan con el módulo Proveedores, como los módulos Presupuestos de Proveedores, Facturas y Abonos, etc., aunque no sean necesarios. Conceda permiso al módulo Proveedores a sus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puede ver nuestro vídeo Usuarios, Grupos y Permisos. Creación de un pedido de compra Un pedido de compra suele crearse a partir de un presupuesto de proveedor que ha sido aceptado por su proveedor. Navegue hasta el presupuesto de proveedor y haga clic en el botón Crear pedido, que solo está disponible para presupuestos de proveedores que hayan sido validados y aceptados. En este caso, los productos o servicios definidos en el presupuesto de proveedor se copian automáticamente en el pedido a proveedor. Cuando se crea un pedido a proveedor a partir de un presupuesto de proveedor, como cualquier otro objeto creado a partir de otro en Dolibar, el pedido a proveedor y el presupuesto de proveedor permanecen vinculados entre sí. Puede pasar en cualquier momento del pedido al presupuesto de proveedor, utilizando los enlaces visibles en la sección Objetos relacionados. También puede realizar manualmente algunos enlaces con cualquier otro objeto, utilizando el menú Enlazar a y seleccionando el tipo de objeto y el objeto con el que se debe crear el enlace. También puede crear un pedido desde cero, haciendo clic en Nuevo pedido, introduciendo todos los detalles manualmente. Seleccione el proveedor para el que está creando el pedido de proveedor. Seleccione las condiciones de pago, la clase de pago y la fecha de entrega prevista. Si el módulo Proyecto está activado, puede elegir un proyecto. Elija una moneda. Añada cualquier nota pública o privada. Haga clic en el botón Crear para crear el pedido de proveedor. Ahora puede comenzar a añadir el producto o servicio real y la información de precios a su pedido de proveedor. Añada el nombre del servicio o elija uno de sus servicios predefinidos. Elija una tabla de impuestos, si es pertinente. Introduzca el precio unitario, la cantidad y cualquier descuento correspondiente. Puede añadir varios productos o servicios al pedido de proveedor. Validación, aprobación y envío del pedido de proveedor. Una vez que haya terminado, haga clic en Validar para finalizar el pedido de proveedor. Ahora el pedido de proveedor puede ser aprobado. La aprobación debe ser hecha por un usuario con permiso para la aprobación de pedido de proveedor. Tenga en cuenta que si el usuario que crea el pedido de proveedor tiene el permiso para aprobar, la validación y la aprobación se harán en el mismo paso. Ahora el pedido de proveedor está listo para ser enviado a su proveedor. Se utiliza una plantilla predeterminada para el archivo PDF generado. Haga clic en el botón Enviar e-mail. Ahora puede rellenar los datos del receptor. Todos los demás detalles del pedido de proveedor se incluyen de forma automática. Registre que su pedido ha sido enviado al proveedor. Haga clic en el botón Apropiado. Rellene la fecha de pedido. Para registrar los pedidos recibidos, utilice el botón Apropiado e indique la fecha de entrega, el estado de entrega precedente y cualquier comentario para cambiar el estado de entrega correspondiente al pedido de compra. Tenga en cuenta que si habilitó el módulo Recepción, también está disponible un proceso mejorado para seguir las entregas de su proveedor. Pedidos a proveedor. Características del módulo. Puede utilizar la visa de lista para ver la lista de pedidos a proveedor. La lista se clasifica en función del estado de los pedidos a proveedor, como borrador, validado, aprobado, pedido, recibido parcialmente, todos los productos recibidos, anulado y rechazado. La pestaña Contactos, Direcciones, se puede utilizar para definir contactos explícitos, ya sea entidades comerciales o personas para el pedido de proveedor, pero esto es opcional. La pestaña Recepción de productos enumera todos los artículos enviados y recibidos como parte de la orden de compra. Utilice la sección Documentos para agregar cualquier archivo adjunto al pedido de proveedor. La pestaña Eventos le ofrecerá una lista completa de todos los eventos pasados y futuros relacionados con el pedido de proveedor, tales como la creación, actualización, recepción, etc. Utilice el botón Copiar para crear un pedido de proveedor similar con todos los detalles ya rellenados. Puede crear una recepción o factura a partir del pedido de proveedor, haciendo clic en los botones correspondientes. Las facturas se tratan en detalle en el videotutorial Facturas de proveedores. Debe decidir, en función de su propio flujo de trabajo interno, el orden de los eventos según el cual realiza la recepción desde el pedido de proveedor, crea y envía la factura y establece un pedido de proveedor como facturado. Como en la mayoría de los otros módulos de Dolibar, el procedimiento de Dolibar puede ser personalizado para funcionar según el funcionamiento del proceso de su empresa. Por lo tanto, no necesita cambiar su proceso de empresa de acuerdo a Dolibar. Las estadísticas permiten ver a simple vista la evolución de los pedidos a proveedor. Utilice los filtros como Empresa y Proveedor para ver las estadísticas detalladas. En cualquier página de la aplicación, por ejemplo en el tablero principal, cuando se menciona la referencia de un pedido de compra, una bandera naranja le avisa cuando un pedido de compra se retrasa. Puede configurar una compensación, el número de días antes o después de la fecha de vencimiento, para decidir cuándo debe mostrarse la alerta visual de retraso. También hay muchas otras funciones que pueden activarse desde la configuración. Por ejemplo, para generar una factura automáticamente al validar un pedido a proveedor. O para establecer un pedido a proveedor automáticamente al estado pagado, cuando se genera una factura gracias al módulo de flujo de trabajo. O para añadir un segundo autorizador, si el importe es superior a un valor determinado. Además, como la mayoría de los módulos de Dolibar, puede añadir sus propios campos personalizados para describir sus pedidos a proveedor, definir valores por defecto o campos obligatorios y puede utilizar el módulo de exportación para exportar su base de datos de pedidos a proveedor. Gracias por ver este videotutorial. Visite www.dolibar.org para obtener más información.